En el Coliseo Argelino, Durán Quintero se cumplió la cita para el encuentro entre Motilones FDS contra Poli Kennedy de Bogotá, quien se coronó campeón el año anterior. Un partido con muchas jugadas y esfuerzos por parte de ambos equipos para ganar los puntos. El primer tiempo comienza con un baldado de agua fría. Motilones FDS recibió el primer gol por parte del equipo visitante al minuto 15. El segundo lo hace Carlos Noriega de Motilones FDS a los 25 minutos de este primer tiempo. Luego viene el tercero por parte de Poli Kennedy para poner el marcador dos goles por uno, ganando el equipo visitante. Pero la sorpresa fue cuando con un tiro libre sin barrera, Carlos Triana con el número 15 hace su anotación para poner un empate de dos goles por dos este primer encuentro del partido. El tiempo complementario comienza con la anotación de Poli Kennedy con el jugador número 9, quien marca el gol para empezar este segundo tiempo llevando la delantera. Y como si fuera poco, vuelve el equipo visitante y hace su cuarta anotación para poner el marcador parcial 4 goles por dos. Pero Motilones FDS no se queda atrás cuando Félix Rodríguez con el número 4 hace su tercera anotación para poner el partido 4 goles por tres. Pero infortunadamente el equipo visitante no pierde oportunidad y haciendo pases termina el partido con su quinta anotación con el número 5 para dejar a Motilones FDS perdiendo de local. En este encuentro Motilones FDS pierde una gran oportunidad para ganar teniendo en cuenta que el equipo rival se encontraba en la penúltima posición de la tabla de posiciones. Ahora las posiciones se encuentran así. Liderando la tabla está Barranca Bermeja con 22 puntos. En la segunda está Saeta Bogotá con 16 puntos. La tercera posición es para Bucaramanga con 15 puntos. Le sigue Independiente Santander con 13 puntos. La quinta posición es para Potros de Casanare con 10 puntos. La sexta es para Chiquinquira Esmeraldas con 8 puntos. En la séptima queda Poli Kennedy con 6 puntos. En la octava bajando una casilla se encuentra Motilones FDS con 6 puntos. Y la última posición es para Rinocerontes con 0 puntos. Veamos las reacciones del cuerpo técnico y de los jugadores de ambos equipos. No, complicado el partido. Prácticamente hoy con esta pérdida se nos va el chance y la oportunidad de clasificar. Es muy complicado cuando un equipo no defina. Ustedes vieron en el partido que tuvimos 6 posibilidades de definir el primer tiempo. Empatamos 2-2. El equipo en el segundo tiempo también fue la misma situación. O sea, estamos en un círculo vicioso que no definimos y no marcamos. En un deporte que es 100% de definición con un espacio reducido en no hacer un gol, la oportunidad que el otro equipo marque. Que ellos llegaron con una facilidad estupenda y nos marcaron y nos mataron y nos ganaron por eso. No, las cosas no se nos han dado. Estábamos esperando un mejor resultado y venimos trabajando muy duro en la semana. Veníamos de un buen partido con Independiente. Aquí en casa esperábamos las cosas de otra manera y no, no se nos han dado. El balón prácticamente no nos entra. Esos palos nos cierran todas las opciones de gol y a pesar de que estamos trabajando, no, no sé ni qué decir porque con facilidad llegan y no los hacen. Entran fácil y las perdemos, no sé, ni qué es lo que nos falta. No, un partido bastante complicado. Sabemos que venía el rival a defenderse y bueno, nosotros tuvimos muchas opciones de gol. No las concretamos y esta es la definitiva en el equipo, ¿no? No hacemos goles, tenemos las opciones claras. Yo creo que los postas también influyen, el arquero de ellos ha tocado algunas jugadas importantes de nosotros y bueno, ese es el poco resultado que podemos dar a la ciudad cañana. Un partido fuerte, tuvimos las oportunidades, gracias a Dios las concretamos, que fue algo que nos faltó en los partidos anteriores y los muchachos estuvieron concentrados y manejaron el partido con inteligencia. Sí, claro, esta es una plaza difícil, el calor nos afectó, pero pues gracias a Dios sí eran los resultados y el trabajo de la semana se dio reflejado en el resultado. Sabíamos que eran un rival directo, los puntos nosotros los necesitábamos, llevamos acá los dos puntos en Bogotá y sabíamos que era un partido de cuatro puntos. Nada fácil, ellos tienen su juego, su gente, los apoyan, el clima. Gracias a Dios nosotros pudimos sacar los goles adelante y sacar el resultado por ende. Así finaliza este encuentro con cinco goles para Poli Kennedy y tres para Motilones FDS, quedando el Quinteto Norte Santanderiano con la siguiente estadística. Once partidos jugados, dos ganados, dos empatados, siete partidos perdidos, 26 goles a favor, 46 goles en contra, con 20 goles de diferencia para seis puntos. Actualmente es el penúltimo del Grupo A del Torneo Nacional de Microfútbol Copa Postobón.